Hola y bienvenido a un nuevo video. Beneficios del jugo de espinaca. La espinaca constituye una fuente natural de nutrientes. Dichos nutrientes son importantes para el organismo. A continuación veamos algunos de los beneficios de la espinaca. Toma nota. La espinaca es ideal para la anemia. La espinaca es una verdura considerada de gran valor por especialistas para combatir la anemia. También si la consumas regularmente ayuda a prevenirla. El motivo es que la espinaca es abundante fuente de hierro. Cuando la consumas regularmente tus niveles de hemoglobina aumentan, lo cual es beneficioso para la salud. Se puede consumir en sopas, ensaladas, jugos y también se puede agregar en las masas para las pastas. Espinaca para la caries. Consumiendola de forma regular es un remedio excelente para la caries e incluso puede combatir la infección bucal. La espinaca para la cistitis. Para combatir la cistitis, uno de los mejores diuréticos naturales es la espinaca. Un remedio muy efectivo para combatir la cistitis es la espinaca, mezclando jugo de espinaca con agua de coco y consumiendo un vaso de este preparado dos veces al día. Verás cómo mejora tu estado rápidamente. La espinaca para el estreñimiento. Comer hojas de espinaca cruda o su jugo es un método muy efectivo para estimular los procesos intestinales. Si tienes problemas de estreñimiento, puedes utilizar la espinaca. Trata de incluir grandes cantidades de espinaca en una comida al día. Verás cómo dejas de sufrir el estreñimiento. La espinaca para la piel y el cabello. El jugo de espinaca mezclado con cúrcuma constituye una mascarilla muy nutritiva para la piel y el cabello. Tiene un efecto limpiador tanto en la piel como en el cabello. La espinaca para el cáncer. Estudos recientes demuestran que la espinaca incluso ayuda a prevenir el cáncer. La espinaca contiene un alto contenido en histidina. Este componente ayuda a prevenir que las células muten, convirtiéndose en cancerígenas. También se ha descubierto que la espinaca es buena para el hígado, cura la ictericia y también promueve una buena digestión. La espinaca es recomendada para diabéticos adultos y juveniles. Contiene manganeso, un microelemento muy importante para las personas diabéticas. Ahora veamos cómo se prepara el jugo de espinaca para combatir diversos problemas específicamente. Toma nota. Jugo de espinaca para adelgazar. Necesitarás 300 gramos de hojas de espinaca, 2 cebollas peladas y cortadas en rodajas, un pimiento rojo sin semillas y cortado en trozos y un poco de nuez moscada y recén rallada. Preparación. Lleva todos los ingredientes a la licuadora. Licúa muy bien, cuela y espolvorea con nuez moscada. Bebe este jugo de inmediato. Puedes tomar este jugo cuando quieras. Este jugo tiene pocas calorías. Es ideal para perder peso. Jugo energético con espinaca. Necesitarás 300 gramos de espinaca, 2 naranjas peladas y cortadas en gajos, 3 kiwis pelados y cortados en trozos. Preparación. Lleva todos los ingredientes a la licuadora. Licúa muy bien y cuela. Bebe de inmediato. Puedes tomar este jugo cuando sientas fatiga. Jugo vitamínico con espinaca. Necesitarás una manzana, una taza de espinaca, media taza de brócoli y el jugo de un limón. Preparación. Lleva todos los ingredientes a la licuadora. Licúa a alta velocidad para que todo se integre. Si lo deseas puedes agregar un poco de miel para endulzar. Bebe de inmediato. Se recomienda beber este jugo una vez al día. Estimado amigo y amiga. Si la información que comparto contigo te ha sido útil te pido un enorme favor. Dale me gusta a este video y por favor compártelo en tus redes sociales. Esto nos motiva mucho a seguir adelante y por favor suscríbete al canal. Es completamente gratis. De esta forma toda la semana recibirás nuevos videos sobre medios naturales y un estilo de vida saludable. Aquí tienes los videos anteriores. Solo dale click para verlos. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.